Bueno, me contaron que estabas haciendo música, boleros... Bueno, sí, 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 sí. Yo tengo una gran formación musical. Yo de los cuatro años que toco guitarra, toco mandolina. Bueno, estudié guitarra con el baterista de Tambó Tambó, que es muy bueno. Bueno, le decimos el clemente de la guitarra porque es fantástico como toca ese muchacho. Y bueno, estoy haciendo un dúo con mi tío. Estoy haciendo un dúo con mi tío. Hacemos música melódica, música romántica. Así que si vos querés, me gustaría ofrecérselo a tu escaso público aquí en este programa, ¿qué te parece? Para que vayan ustedes sin tocar la guitarra. Toca la guitarra. Muchas gracias. Y con mi tío Rocco aquí, presente, vamos a dedicarles este pequeño popurrí de música romántica. Porque vos, mujer, no podés hablar con tus amigas. Vos, mujer, no podés hablar con tus hijos. Vos, mujer, no podés hablar con nadie. Pero vos, mujer, sí puedes tú con Dios hablar. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, reflejo de mi soledad. Las veces que me ha visto llorar. La perfidia de tu amor. La perfidia de tu amor. Y claro, cuando uno está enamorado, no quieren que pasen las horas. Por eso le pide al sol que no salga más. Por eso le pide a la luna que no salga más. No, ¿con quién va a enganchar? Y por eso le pide al reloj. No. El reloj, no marques las horas. No. Si no sabe. ¿Cómo que no sabe? Si no sabe tocar. El reloj, no. El reloj, no marques las horas. El reloj, no marques las horas. Porque voy a enloquecer. El tío. El tío, bien. El reloj, no marques las horas. ¿Sí? ¿Sí? Ahí. Pero es un bollo. El reloj mantén tú. ¿De qué se ríe? Esperá, pará, pará. ¡Sos un hijo de pu**! ¿De qué se ríe, perdáame? ¿De qué te ríe? ¡Tenés menos dedos que Freddy Krueger! No tiene lo que te ríe. Se me rompió una cuerda. Le pasó a... Le pasó a Quentin Tarantino también una vez. ¿Qué, qué? ¿No le puede pasar? ¿No le puede pasar a mí? No me tiene una nota. Cordos, ¿de qué te reís? Ahora, por favor. Acá con Nathalie nos c***o en la risa, Nero. No, pero no entiendo de qué se ríe. Disculpame, yo no me reí. ¿Cómo que no te reís? Te estabas agarrando la escena de la risa, flaca. No, ella no se ríe. No, pará, pará. Estás en serio. Ella no se rió. Yo la vi. Esbozó una sonrisa cuando hiciste... Escuchame una cosa. ¿De qué se ríe? ¿Me pueden explicar? De qué car... Anda, Rocco. Esto es serio. Pero pará, que diga algo el tío. Hace cuatro años que estudio guitarra. ¡Cuatro años! Y nunca, nunca pasé un papelón tan grande como éste. No aprendiste un carajo, Nero. ¿Cómo no aprendiste? ¿Estás siendo gracioso? ¿Estás siendo gracioso? ¿Estás siendo gracioso? No, no, porque me rompen las pavolas. ¿Estás siendo gracioso? ¿Estás siendo gracioso? ¿Estás siendo gracioso? Me revienta que critique a música gente que no sabe ganar una frase. No, no, no. Se rió nada más. Se rió. No criticó. Yo lo que te pido, por favor, que esto no salga al aire. Dejátenme, joder. Un desastre son. Un desastre. De cuarta, la producción con los invitados cagándose de risa en la cara de los invitados. ¿Dónde se vio eso? ¿Dónde se vio eso? ¿Sabés las porquerías que he visto yo? ¿Cómo carajos se van a abrir los invitados, chicos? ¡Váyanse a cagar! Bueno, volvemos con el cuarto bloque. Antes que nada, quiero decirte que la estamos pasando bárbaro. Estoy muy contento. Un equipo de producción envidiable. Gracias. Realmente, felicitaciones.